El noveno arte es fascinante, así que si no te has leído ningún cómic, te recomiendo hacerlo. Pero fuera de eso, ¿cuál es el cómic más sanguinario y violento? Johnny Ryan era probablemente el chico de la escuela que se la pasaba dibujando garabatos con sangre y cosas viscerales, al cual todos miraban de forma extraña, pero él se sentía estupendamente, y cómo no, si sus cómics son espléndidamente violentos. Super Yale fue su obra maestra, pero con Price on Pit llevó su imaginación a otro nivel, creando personajes tan memorables como Cannibal Fuckface, el personaje más violento jamás creado, y es que Price on Pit es un cómic relativamente reciente, del 2009. Aquí nos presentan a Cannibal Fuckface, un antihéroe que lucha en una zona desértica contra un sinnúmero de criaturas grotescas, llenas de sangre, pus y otras cosas. No quiero hacerte spoiler, por si alguna vez lo quieres leer, pero como anticipo, te digo que decapitaciones, desmembramientos y amputaciones, son parte de la imaginación de Johnny Ryan, una mezcla de sangre, justicia y mucha, mucha violencia. Otra de las obras maestras de este ilustrador, Angry Jod Comics y Super Yale, por si también quieres echarle un vistazo, lo que es rescatable de Johnny Ryan, es sus ganas de querer algo y no importarle la opinión de los demás. Sus obras, al ser tan explícitamente violentas, no fueron recibidas muy bien por la crítica, pero algunos como yo, amantes del entretenimiento, se lo agradecemos de corazón. Si quieres conseguir alguno de los tomos de forma física, es muy complicado, pero las versiones digitales hay por montones en la red. Ahora, quiero que me digas en la caja de comentarios, ¿te leerías alguno de los cómics aquí mostrados? Así que por favor, contesta la encuesta que te dejaré en la esquina superior derecha. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfai. Adiós.